Tú cuentas con nosotros siempre para la información más útil de la televisión de Miami en el News Café y siempre contamos con una persona que nos ayuda a entender nuestros derechos, sobre todo en un momento difícil. Así que le damos la bienvenida con muchísimo cariño a nuestra buena amiga Amanda Demanda. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Amanda. Muchas gracias por tenerme aquí, especialmente para prestar una información tan importante a nuestra comunidad. ¿Sabes qué? Hay una gran pregunta que la gente se hace en el momento de un accidente, en el momento de ejercer los derechos que una persona tiene en este país. Y es que pasa si yo no tengo documentos, yo puedo presentar un reclamo después de un accidente de auto si no tengo los documentos que muestran que una persona es residente o que es ciudadana o que tiene una permanencia en este país. Claro que sí, y esto pasa muy a menudo. Usted puede estar de turista aquí en el estado de Florida y ocurre un accidente, se puede ir a su país y de todos modos la persona que fue culpable le debe cualquier daño y prejuicio que haya sufrido. Y si uno está aquí y no tiene un estatus inmigratorio o está en el trámite de sacar sus papeles, como decimos, o por cualquier razón no tienen las cosas en orden, no importa. Los casos de accidentes se llevan en la Corte Civil, que es completamente separada de la Corte de Inmigración. Interesante eso. Hay una separación entonces entre la Corte Civil y la Corte de Inmigración y esto evidentemente hace una gran diferencia. Cuando una persona a lo mejor tiene un accidente y no tiene los documentos que a lo mejor quisiera mostrar, es una persona que a lo mejor puede decir, me llamo Pedro Pérez y se llama Luis Martínez. Ese tipo de cosas las has visto en tu práctica. Sí, hemos visto a veces que las personas están en la escena y se van antes de que llegue el policía por miedo de tener que dar su información. Deben quedarse en la escena para hacer evidencia de que estaban en el accidente y deben de dar su nombre real. Yo he tenido clientes a veces que han dado un nombre inventado por miedo y después se nos hace más difícil encontrar la evidencia. Todavía podemos llevar un caso, pero se hace más difícil y causa preguntas que no son necesarias tratar de darle eso a la defensa. Pero es muy importante que sepan, no importa su estatus migratorios, usted puede llevar un caso de accidente en el estado de Florida. Excelente, está el 305-505-100, un número súper fácil que Amanda recomienda que tú guardes en tu celular y si te mandan un mensajito de texto, ¿qué hacen ustedes con ese mensaje de texto? Si guardan el número ahora mismo y nos mandan un texto, nosotros le mandamos un regalito a su casa. Excelente, así que está el 305-505-100. Amanda, demanda, gracias como siempre por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme aquí. Nos encanta tenerla y nosotros seguimos con mucho más aquí en el News Café.